Bueno, Cristian Triste y Abandonado Partido, Partido Allí de Roma Pili, Guillete Catia Catia Crite Catia Dani, Zafanero Así, así te vas a quedar Triste y Abandonado Hoy Ay, Señor ¿Dónde será que eres una razón? Yo se fue Sin decirme ni siquiera un adiós ¿Dónde quedaré? Con los ángeles de tu experiencia que te dé Por eso eres mi amor, mi dulce amor ¿Querés que me da una oportunidad? Si quieres mi intención es el alcalde Que me perdone ya Por el mar que dice yo Y al día de con mi amor por dolor Yo no quiero estar trito y solitario Yo no quiero estar Triste y Abandonado Y al día de con mi amor por dolor Y al día de con mi amor por dolor Y al día de con mi amor por dolor Y al día de con mi amor por dolor Y al día de con mi amor por dolor Y al día de con mi amor por dolor Y al día de con mi amor por dolor Y al día de con mi amor por dolor Y al día de con mi amor por dolor Y al día de con mi amor por dolor Y al día de con mi amor por dolor Y al día de con mi amor por dolor Y al día de con mi amor por dolor Y al día de con mi amor por dolor Y al día de con mi amor por dolor Y al día de con mi amor por dolor Y al día de con mi amor por dolor Y al día de con mi amor por dolor Y al día de con mi amor por dolor Y al día de con mi amor por dolor Señor, ya quisiera que me des una razón, ya se puede, sin decirme ni siquiera un adiós, yo no quedaré, pero rozaré, daré tus caricias, ya te dé, por eso yo le pido mi dulce amor, y si quieres que me des una oportunidad, lleves mi canción y se las lloré, me perdones ya, por el mar que dice yo, contínate con mi amor, con dolor, no me quieres estar en ti y solitario, y se las lloré, me perdones ya, me perdones ya, me perdones ya, te dé, por eso yo le pido mi dulce amor, y si quieres que me des una oportunidad, lleves mi canción y se las lloré, me perdones ya, por el mar que dice yo, contínate con mi amor, con dolor, no me quieres estar en ti y solitario, y se las lloré, meielen sin ti y soltar, Chris abandonedado, Chris abandonedado, Chris abandonedado, Chris abandonedado,coco del dolor, Chris abandonedado, Gracias por ver el video